¡Hombres y mujeres con azuelos arriba! ¡Y seguimos gozando! ¡Así es! ¡Feliz aniversario de Andalba y Lidia! ¡Baila con los pasitos de agua bella! ¡Baila con los pasitos de agua bella! ¡Baila con los pasitos de agua bella! ¡Feliz aniversario de Andalba y Lidia! ¡Baila con los pasitos de agua bella! ¡Baila con los pasitos de agua bella! ¡Aquí es! ¡Baila con los pasitos de agua bella! ¡Baila con los pasitos de agua bella! ¡Baila con los pasitos de agua bella! ¡Aquí es! ¡Baila con los pasitos de agua bella! Mi amor, bailando zapateaditos, un grito de mi amor Brindemos con alegría como si no fueran amor Bailando zapateaditos, alegre el corazón Brindemos con alegría como si no fueran amor Bailando zapateaditos, alegre el corazón A ver, yo quiero saber dónde están los hinchas de alianza arriba Con las manitos arriba, eso, y los hinchas de mi equipo, universitario, eso Así es lo más importante, los hinchas, hinchas ya, mira Y todos con las palmas arriba, 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 arriba Un pasito por aquí, un pasito por allá Bailando zapateaditos, todos vamos a bailar Un pasito por aquí, un pasito por allá Bailando zapateaditos, todos vamos a gustar Baila, baila, baila mi amor Quierme, quierme como yo Baila, baila, baila mi amor Quierme, quierme como yo Y eso es para ti A ver, yo quiero abrazar a mi gente linda de la curva Corro blanco Arriba Arriba, 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 arriba Ahora ya le hace una pregunta, ¿eh? ¿Con quién está bailando y gozando? ¿Con agua? Agua Rico, rico Cabrón Limito a bailar, este ritmo está de moda Limito a bailar, este ritmo está de moda Agarra a tu pareja y te pones a bailar Agarra a tu pareja y te pones a bailar Mueve la cinturita y con toda su brusura Verás como se goza, este ritmo está de moda Verás como se goza, este ritmo está de moda Y el chapa atrás y no pares de bailar Este ritmo aquí, este ritmo allá Y verás que vacilo La chapa, la entidad ya para atrás Y no pares de bailar Este ritmo aquí, este ritmo allá Y verás que vacilo Y eso es para ti Con mucho barrio El chapa, la entidad ya para atrás Y no pares de bailar Y no pares de bailar El chapa, la entidad ya para atrás Y no pares de bailar ¡Tira manos arriba! ¡Tira manos arriba! Todo el patinio animal De la curva ¡Tira manos arriba! 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 Gracias.